Yo quiero ser todo lo que yo quiera ser Descubrir planetas y ir donde yo quiera ir Bienvenidos, les agarramos en el medio del ensayo ¿Cómo andan? Bienvenidos Bien, muchas gracias ¿Todo bien? Todo bien Bueno, cuéntenos si se vuelve a estrenar esta obra Contanos cómo vienen los preparativos Cómo están de contentos Bueno, sí, estamos muy contentos Que podemos volver a estrenar esta historia tan linda Venimos ensayando con todas Así que bueno, estamos acá Felices Todos muy felices Y arrancan mañana, ¿no? Arrancamos mañana, sí Mañana a 15 y en el metro En el metro, sí Olivia de la casa Sí, claro Masterclass Maite Maite Maite, ¿verdad? Bien divina ¿Qué recuerdo tenés de Masterclass? Uy, tengo recuerdos súper lindos Sí, de... Fue, creo que... Fue, por lo que me acuerdo Es la primera vez que yo me animé a cantar en realidad en público Porque no sabía nadie que yo cantaba ¿Cuántos años estamos hablando? Ya hace unos cuantos, ¿no? Sí, tenía nueve yo Sí Sí, ya cumpliste 15 ahora, ¿no? Cumplí 15 Qué disparate Qué divino Qué divino Bueno, de ahí no has parado de trabajar, divina Sí, por suerte Qué suerte Bueno, felices de que estén contándonos Entonces van a estar en el Teatro Metro ¿Qué día y qué hora? Vamos a estar en el Metro del 15 al 22 de este mes A las 18.30 Las entradas las pueden adquirir en red tickets, red pagos o en boleterías del teatro Y aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo, ¿de qué se trata la obra? Bueno, la obra trata sobre en realidad una niña, Maite, que soy yo Y bueno, yo tengo un sueño, tengo una pasión, que es jugar al fútbol Pero donde yo vivo, ni mis padres, ni mis vecinos, ni nadie me quiere dejar jugar al fútbol Porque soy una chica Dicen que el fútbol es cosa de varones Acá, bueno, les presento a algunos de mis amigos Sí, mirá, están de que llegaron Paren de jugar, chicos Están de chiveos, de chiveos Paren Bueno, acá está Salvador y Javier, que son mis amigos A ver, un paso adelante Bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien ¿Todo bien? Bien Muy bien Siempre están al lado mío Y después, bueno, tenemos algunos que son más enemigos que amigos Porque no me quieren dejar jugar Claro, bueno, pasa Está el gordo enemigo Uy, mirá la cara, mirá la actitud Mirá la cara, mirá la actitud Mirá la actitud Y bueno, después tenemos los amigos del gordo Que tampoco me quieren dejar jugar Y encima son unos chupamedias, siguen todo lo que él dice Uy, palala Uy, mirá como se me hizo de brazos Me da bien Así que bueno, siempre me andan peleando Pero bueno Pero vos tenés tus amigos también Bueno, yo tengo mis amigos Y bueno, aunque voy a pasar por un montón de aventuras y travesuras Voy a lograr jugar al fútbol Y todo se define con un partido que tenemos planeado Que me retó el gordo Y que si yo meto dos goles Si yo meto dos goles, me dejan ser parte del equipo Y si no, bueno Mirá, mirá vos por dónde vas toda la historia ¿Se convertirá en esos goles? No sé, hay que descubrirlo Hay que descubrirlo Roy Verocay, ¿qué significa para ustedes? Bueno, Roy Desde mucho antes de Pateando Lunas Roy fue un autor que me acompañó en mi infancia Estoy seguro que Del de muchas de ellos Y bueno, hay un montón de niños De muchos lugares Yo hasta ahora puedo seguir diciendo Que el recuerdo más lindo que yo tengo De la función del año pasado Fue conocer a Roy Cuando vino en una función Y bueno, nos dijo que le había gustado Qué lindo ¿Y este año presenció alguno de los ensayos y eso? Bueno, Roy vive un poco lejos Y bueno, también está con Ruperto Rock and Roll Entonces es un poco difícil Por suerte además este año pudimos llegar Con los ensayos mucho mejor Porque el año pasado, nada Como era el estreno Estábamos con mucho más Cosas mucho más generales Y muchos nervios Y ahora, bueno Estamos con todos los detalles finales Así que, bueno Sí, está siendo muy linda la experiencia ¿Cuánto tiempo les llevó a armar esta obra? Bueno, el año pasado Estuvimos como tres meses, cuatro meses Y ahora hace como dos, tres meses Que estamos ensayando de vuelta Qué lindo Así que todo en su lugar Viste que nuestro productor nos dice Que tu amiga Olivia También participa en el Principito Nos dice También, sí El Principito también va a estar en el metro Del 15 al 22 A las 16 horas Las entradas las pueden adquirir Por el mismo lugar Y también es un musical Lo protagoniza Evangelina Rodríguez Que hace el Principito Y bueno, también Tal como el libro Es un clásico Que lo traemos al teatro Sí, sí, sí Todos hemos navegado Por ahí por el Principito Obviamente, ¿no? Así que un año muy Pero muy activo Por sí Esta obra Empieza mañana Hasta el 22 Hasta el 22 Ah, está 18, 30 horas ¿Verdad? 18, 30 Divina Y las entradas por red ticket Red pagos Y boletería de la sala Exacto Perfecto Bueno, divino Vamos a ver Pará Acá tenemos 2, 4, 6, 8 Ya lo conté 7 veces Quiero que lo sepan Ay, por qué Tiene el tono de contar Pero quería contarlo ¿No? Quería saber Atrás de cámara tenemos En este momento ¿Quieres saber cuánta gente? Paco ¿Cuántas? ¿Cuántos? 12 24 Total Y lo van a empezar A contar ustedes Lo van a empezar A contar Pará El resto ¿Estamos todos acá O hay más? ¿Hay más? Hay más Somos 16 actores en escena 16 actores Hoy estamos, bueno Los más chicos Pero bueno Sí, están las viejas chumas Están los padres Así que bueno Hay un montón de personajes más Están un montón Divino Bueno, ojalá que Maite Pueda meter los goles ¿No? ¿Qué merece? ¿Contar la historia? ¿Meter los goles? Sí Bueno, las escuchamos Coreografía ¿Me la pasan ahora? ¿Cómo hacemos? Yo me sumo Los queremos ver Y los queremos escuchar Muchas gracias por venir Un beso Yo quiero ser Todo lo que yo quiera ser Descubrir planetas Y donde yo quiera ir Yo quiero ser Todo lo que yo quiera ser Con un estadio lleno Patear ese penal Ser libre ser yo Ser distinta que vos Que nadie me diga Me diga que no Ser libre ser yo Ser distinta que vos Que nadie me diga Que no puedo ser Lo que yo quiera ser ¿Quién no se puede? Que no hay que no ¿Quién no se puede? Que no hay que no Jugar al fútbol Decir malas palabras No son cosas De una niña en su casa Árboles voy a trepar Muchas carreras ganar Salir siempre a triunfar Nada me impide soñar ¿Quién no se puede? Que no hay que no Pero ¿Por qué no? ¿Por qué lo digo yo? Yo quiero ser Todo lo que yo quiera ser Profesora, enfermera Pirata en alta mar Yo quiero ser Todo lo que yo quiera ser Para que a tu sea divertida Que a tu sea aburrida Ser libre ser yo Ser distinta que vos Que nadie me diga Me diga que no Ser libre ser yo Ser distinta que vos Nadie me diga Que no puedo ser Lo que yo quiera ser No se puede No se puede No se puede No se puede Pero ¿Por qué? Porque no ¡Bravo!